Nosotros cuando hemos trabajado con el método de simple normal, primal, por así decirlo, ¿qué hemos hecho? Hemos partido de un problema, ¿verdad? Y hemos construido una tabla. Es decir, si tenemos el problema, vamos a llamarlo p, que sería de minimizar el c transpuesta por x sujeto a. El a por x igual a b, con la x mayor o igual que cero, solemos expresarlo en forma de tabla como, pues nosotros aquí, ¿qué solemos poner? Como lo que hemos hecho antes... Bueno, no se falta porque no está que nada está bien. Esta es la tabla que nosotros solemos hacer prácticamente siempre, ¿cierto? ¿Dónde? Podemos colocar aquí los x. Aquí sus coeficientes. Aquí cogemos los x de la base. Aquí los coeficientes de la base, ¿verdad? Ponemos aquí el b rarita. Entonces, ¿aquí quién aparece? Que a la matriz que es la b a la menos 1 por la a. Si a esta expresión que aparece aquí, a este c transpuesto por x, lo llamas z, aquí lo que coloca es justamente el valor z de ese mínimo actual, ¿verdad? Y por último, ¿aquí quién aparece? Aparecen esos costes reducidos que son los z sub n transpuesta menos el c sub v transpuesta por b a la menos 1 por la n. Que con este criterio, lo que nosotros queremos es que esto sea mayor o igual que 0. Lo que digo es que en el libro muchas veces se escribe al revés, ¿vale? Y entonces pedimos que sea menor o igual que 0. ¿Qué va a ocurrir? Que lo más normal es que haya alguna componente... ¿Tú quieres que todo esto de aquí como sea? Positivo, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener un punto extremo, ¿cierto? Y entonces hay alguna componente de aquí que ¿cómo va a ser? Negativa. ¿Qué haces con esa componente negativa? Si existe una componente, vamos a poner por aquí, negativa. Te fijas en la correspondiente columna, ¿verdad? Y lo que tú haces es mirar cociente de elemento positivo con positivo, ¿verdad? Y los que sean negativos, ¿qué ocurre? Que no se cogen. Exactamente. ¿Vale? Claro, entonces tú dices, oye, solo te fijas en esta columna, ¿verdad? Pero ahora me dio... Y eso, y luego cuando lo que falla es al revés, era cuando cogíamos el valor absoluto, ¿no? Claro, pero eso es con el simplex dual. Aquí hablamos simplemente del método simplex primal. Lo que quiero decir es que nosotros escribimos toda la tabla, ¿verdad? Sí, sí. Pero en realidad, solo te hace falta coger esta columna, ¿no? Sí. Entonces tú puedes decir, oye, si solo falla este negativo y el resto son positivos, ¿hace falta que yo tenga que escribirlo todo? Hombre, a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor te bastaría hacerte una tablita más chica únicamente con las partes que están fallando, porque el resto sabes que funciona bien. Eso es el método del simplex revisado. Es fijarte la tabla, es decir, en realidad, ¿qué parte de la tabla puedo no escribir? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cuál es esa parte de la tabla que puedo no escribir. Entonces, si tenemos... B, que sea nuestra base, ojo, factible, de P, ¿eso qué significa? Que sabes que tienes un punto extremo y con un X estrellita igual a P a la menos uno con B cero, todo eso mayor o igual que cero, y eso significa que esto es un punto extremo, entonces tomamos el vector. Vamos a poner una cosa, en vez de ponerle el asterisco, que lo suelo guardar para el óptimo, voy a poner una rayita, ¿vale? Cogemos el U rayita, ¿qué quién sería? Esa historia más dualidad fuerte nos decía que la solución del dual sería el C sub traspuesta por B a la menos uno por el B, ¿verdad? Voy a quedarme únicamente con esto sin multiplicarlo por B todavía. Y vamos a construir la siguiente tabla. Construimos la tabla. Esto simplemente va a ser una tabla con unos poquitos menos de elementos. ¿Qué va a tener esa tabla? Lo mínimo que podemos tener, por así decirlo, sería como que colocas cuatro cositas ¿dónde? Voy a tener el Z rayita vamos a tener el X sub rayita el U sub rayita y el B menos uno ¿tienes cada una de estas cosas? Esto en realidad es simplemente coger los siguientes elementos aquí llamamos Z rayita el Z rayita va a ser justamente ese coste lo que nosotros escribimos aquí como la parte que estamos restando ¿vale? como ese C sub transpuesta por el B a la menos uno pero en lugar de multiplicar por la matriz quiero saber el valor y ese valor sería multiplicar por el B ese es el C rayita es como el mínimo que tiene la función en ese punto ¿vale? ¿estáis bien? siguiente término ¿quién es este U sub rayita? ah el U sub rayita es simplemente lo que hemos llamado el U rayita que solo tiene parte B porque se ha definido así ¿verdad? ¿quién va a ser el X sub rayita? hombre el X sub rayita si lo sabemos ¿verdad? ¿cuál es la parte B de este X rayita? B a la menos uno por B ¿verdad? y por último la B a la menos uno que eso sí se queda tal cual como B a la menos uno ¿vale? entonces una vez que tenemos esta información tú quieres calcular los costes reducidos ¿cierto? entonces para cada variable no básica es decir las que están en la N ¿por qué las que están en la N? porque tú sabes que cuando calculas estos costes los del C sub ¿cuánto valen? cuando cambien la matriz N por la B B a la menos uno por B la identidad y el C sub transpuesta menos C sub por la identidad cero ¿verdad? claro tú sabías que los coeficientes de la X sub aquí abajo ¿cuántos salían siempre? cero entonces ¿para qué nos vamos a escribir la tabla? si yo sé que son cero ¿cierto? a lo mejor eso me lo puedo saltar ¿verdad? y puedo escribir unas cuantas columnas menos bueno pues vamos a hacer justamente eso voy a calcular los costes reducidos de las que están en la N ¿vale? es decir calculamos y lo que digo es que normalmente nosotros calculamos los C sub J menos lo otro ¿verdad? aquí calculamos los ZJ menos los C sub J ¿vale? y esto sería para todo J que nosotros cojamos de N si lo hacemos así nuestro criterio de parada ¿cuál va a ser? que todos estos como sean menor o igual que cero ¿vale? y vamos a buscar cuál es el más grande de estos elementos si fuese cuál es el más chico en valor negativo ¿verdad? o sea no estos son mayores o igual que cero pero es que me he liado ahora nosotros lo hacemos al revés nosotros aquí era mayor o igual que cero y todo esto que tenemos aquí todo esto es lo que estamos llamando aquí los ZJ ¿vale? y esto sería los C sub J cuando escribimos C J menos ZJ ¿cuál es el criterio? mayor o igual que cero vale si lo escribimos al revés entonces ¿cuál es el criterio? que estos sean siempre menor o igual que cero entonces para los que no funcionan mal ahora son los más los más grandes los más pequeños entonces ¿cuándo va a fallar esto? cuando hay elementos positivos ¿verdad? lo que antes llamamos los más negativos ¿no? claro lo que antes era el más negativo si antes te quedaba menos 2 menos 8 menos 16 tú decías voy a coger menos 16 que es el peor de todo como le cambia al sino tendrás el 2 el 8 el 16 ¿cuál te interesa coger como que falle? el más positivo ¿verdad? sí entonces ahora ahora calculamos el más positivo de todos es decir vamos a llamar z sub k menos c sub k a ese máximo al máximo para los j perteneciente al n de esa diferencia z sub j menos c sub j ¿vale? ¿qué puede ocurrir? que todos sean positivos o no ¿verdad? entonces ¿qué ocurre si el más grande de todos estos caso 1 7z sub k menos c sub k si s es ya menor o igual que 0 como este es el más grande entonces todos son más chicos que este ¿verdad? por definición de máximo ¿no? porque fíjate que entonces todos los z j menos los c sub j son menores iguales que su máximo que es z sub k menos c sub k ¿verdad? y esto sería para todos j perteneciente al n mayúscula si el máximo es menor o igual que 0 todos los z j menos c sub j ¿cómo son? menores iguales que 0 ¿verdad? ¿y eso qué implica? que ya tiene la condición de optimalidad ¿verdad? entonces la solución ya es óptima ¿cierto? ¿cuál es la otra posibilidad? que de verdad hay alguno que falle ¿verdad? es decir ¿qué ocurre si el z sub k menos el c sub k es mayor que 0? si hay un elemento que está fallando ¿qué hacías tú ahora? te venías aquí ¿verdad? y calculabas esta columna ¿verdad? ¿quién era esa columna? b menos 1 pero por la columna correspondiente de la matriz A ¿verdad? es decir entonces calculamos y si recuerdas del método del simple cuando lo vimos a esa columna le poníamos un nombre ¿verdad? era el vector y sub k que estaba dado por la b a la menos 1 por el a su k ¿verdad? ¿estáis bien? sí ¿qué podía pasar? tú de esa columna como hemos visto aquí ¿te quedabas con qué elementos? con los positivos ¿y qué pasa si todos fuesen negativos ¿verdad? que entonces no hay nada que hacer ¿cierto? no era solución no había claro si hay ceros o negativos es decir 2.1 si ese vector que esto si es un vector es menor igual que 0 entonces no hay solución óptima ¿verdad? exacto todo esto lo estamos haciendo igual es que este proceso es el método del simplex solo que no voy a escribir toda la tabla voy a calcular la tabla que me interesa únicamente ¿vale? pero la cosa es si tú calculas solo la parte que te interesa luego a través de esa parte que te interesa puedes calcular el óptimo de todo claro claro porque solo te estás quedando tú dices es que no estoy calculando los costes de reducido de las variables básicas ya ¿pa' qué? si son 0 ¿verdad? pero ¿y cuando tengas que hacer un cambio en las básicas? esto lo estás haciendo igual que el simplex que esto es lo que estamos haciendo aquí es decir ¿cuál va a ser el cambio? como esta k si te fijas aquí este es z sub k esto ¿qué me está diciendo? que qué variable entra esto significa que entra x sub k ¿verdad? sí y ahora la pregunta es ¿cuál sale? para ver cuál sale calculamos este cociente ¿verdad? sí y ahora ¿cuál es la otra acción? vamos a poner aquí 2.2 2.2 si ese vector y su k no es menor o igual que 0 entonces añadimos añadimos la siguiente columna la siguiente columna a la tabla ¿qué columna vamos a añadir? en la tabla que yo había construido me había puesto únicamente la parte que me interesaba ¿verdad? ¿qué tenía yo ahí? tenía ¿qué tenía yo ahí? ¿qué tenías? ¿Qué elementos habíamos colocado nosotros en la tabla? En Z rayita, ¿verdad? Que era el mínimo. Había colocado el U rayita sub B, ¿verdad? Había colocado el X rayita sub B y había colocado el B menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a añadir nosotros ahora? La nueva columna que estamos introduciendo, ¿verdad? Es decir, voy a añadir aquí... ...una nueva columna en donde aparece la variable X sub K únicamente, ¿vale? Y entonces, ¿qué vamos a añadir ahora? Ahora, ¿tendríamos el qué? Bueno, realmente, por ponerlo bonito, esto vendría aquí. Vamos a tener aquí el X sub K. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a poner los Z sub K. Bueno, realmente esto es que lo estamos dividiendo aquí en dos. Vamos a poner aquí los Z sub K menos los C sub K, ese coste. Y luego vamos a poner la columna del Y sub K. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Este huequecito es únicamente para que tú lo separes y visualmente lo veas más bonito, ¿verdad? Lo puedes poner todo junto. Porque esta columna es una columna auxiliar que luego vas a eliminar. En el método del simplex, ¿cómo sabías qué variable entraba? Para ver la variable que entra, hacemos la misma cuenta. Calculamos SX sub L rayita partido el Y sub LK. ¿Esto quién era? El mínimo de qué cociente. De los X sub S rayita partido por los Y sub S K. Tal es que S era de la parte básica, ¿verdad? Y los Y sub S K, ¿cómo eran? De la columna, ¿qué elementos cogías únicamente? Los positivos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Y esto qué significa? Que entra el X sub L, ¿verdad? Una vez que has llegado a este punto, ¿qué haces? Actualizamos la tabla. y eliminamos la columna adicional. Y una vez que haces esto, ¿qué tienes que hacer? Repetir el proceso, ¿verdad? Si te fijas, lo único que estamos haciendo aquí es quedarme con la parte que te interesa, por así decirlo. ¿Vale? Si quieres ver un ejemplo, la que veas este proceso, ¿uno qué diría? Vamos a coger uno sencillo que ya esté en forma estándar, es decir, consideremos quién sería, pues, por ejemplo, minimizar, vamos a poner menos x sub 1 más x sub 2 sujeto a x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 igual a algo positivo. ¿Ves? Y el otro que sea x sub 1 más 2x sub 2 más el x sub 4 igual a algo positivo. ¿Qué número te da más coraje? El 1. 1, ¿vale? Y quiero que todas sean positivas, ¿verdad? x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4 mayor o igual que 0, ¿verdad? Es decir, que ya lo tenemos en forma estándar y todo eso, ¿no? Si hicieses la tabla normal a la que estamos habituados, ¿qué tabla escribirías? Tú dirías, ah, pues, yo pongo todo este pedazo de tabla, ¿no? 3, 4 Vale, entonces con esto este para acá, este para acá, este para acá y lo tenemos todo, ¿no? Es decir, pondríamos x sub 1 x sub 2 x sub 3 x sub 4 Coeficiente menos 1, 1 0, 0 De momento lo llamo B Aquí vendría el 3, 1 Pongo las ecuaciones que serían 1, 1 1, 0 Ecuaciones 1, 2 0, 1 Mira, me lo he puesto sencillo para que veas que aquí como está la identidad calcula la inversa a, es que ya es la identidad, ¿verdad? Entonces, si coloco aquí como variables básicas x3 y x sub 4 que tienen coeficientes 0 y 0, ¿verdad? Vamos a escribirla al revés y vamos a escribir aquí, ahora los zeta los zeta j correspondientes Es decir, como tengo un punto extremo hago 3 por menos 1 que sería menos 3 1 por 1 que sería 1 menos 3 y 1 menos 2, ¿verdad? De momento este es el valor mínimo ¿Vale? ¿Cuál es el problema aquí? Que aquí hay un fallo, ¿no? Este es el que está fallando ahora porque quiero que todos estos elementos como sean menor o igual que 0 ¿No? Como lo hemos escrito es al revés de lo que estamos acostumbrados ahora queremos que todos sean menores o iguales que 0 Pero esto sería la tabla habitual que nosotros escribimos ¿Vale? ¿Nosotros qué queremos? No queremos escribir esa tabla habitual Queremos escribir la tabla simplificada para el método del simplex revisado ¿De acuerdo? ¿Cómo sería esa tabla simplificada? Sería escribir Vamos a coger las cosas básicas ¿Verdad? ¿Las cosas básicas ¿Cuál son? La columna la X1 ¿No? Las básicas Porque fíjate que cuando hemos dicho aquí cogemos las básicas únicamente ¿Verdad? Ah, vale Vale Entonces La tabla Simplificada Para El simplex El simplex Revisado Sería Coger Según eso ¿Verdad? Nosotros que hemos dicho En Como lo hemos puesto en los apuntes ¿No? O aquí Aparece Los X sub ¿Esos X sub ¿Quiénes serían? Serían Aquí poner X3 Y X4 ¿Verdad? Arriba Aparece ese Z rayita ¿Verdad? Ese Z rayita es este Z rayita Que es el mínimo Que lo que digo es que ellos ¿Dónde colocan el mínimo? En vez de colocarlo aquí lo colocan Arriba Ahí arriba Que bueno Yo no sé Que lo podemos poner arriba y ya está ¿No? Pero bueno A mí no me gusta pero Me gustan los colores ¿No? Tampoco pasa nada Pero es el Z rayita Únicamente de la parte básica ¿De acuerdo? ¿Qué nos quedaría aquí? Añadimos la columna Añadimos los U sub Y nos hacemos esta tablita ¿No? Entonces ¿Aquí qué vector aparece? Aquí lo que se coloca es el vector U sub rayita que era los coeficientes de los C sub rayita lo multiplico por B a la menos 1 ¿No? Pero escucha ¿Cuáles son los coeficientes de la X sub B? 0 y 0 ¿Verdad? Aquí aparece la B a la menos 1 ¿Vale? Vete aquí ¿Cuál es la B a la menos 1? Como la B era la identidad ¿Verdad? La B a la menos 1 ¿Quién es? La identidad también ¿No? ¿Qué coeficientes colocamos aquí? Como los coeficientes C sub son 0 y 0 0 y 0 ¿Cuánto sale? 0 y 0 ¿Verdad? Y entonces este mínimo que es coeficiente por B a la menos 1 por B ¿Cuánto queda? ¿Nos queda? 0 también ¿Verdad? Claro es que aquí yo me he equivocado aquí no es un menos 2 aquí es el 3 lo multiplico por el coeficiente del X3 ¿Cuál es el coeficiente del X3? 0 Y el 1 lo multiplico por el coeficiente del X4 ¿Qué cuánto vale? 0 Aquí sale 0 ¿De acuerdo? Vamos Si te fijas ¿Qué tabla me estoy quedando yo únicamente? Me estoy quedando con esta parte que es la básica ¿Verdad? Me estoy quedando con esta parte de aquí con esta matriz ¿Y con ¿Y con qué más? Con con los costes de arriba ¿Con? No o los de abajo fuera Claro con esta parte de abajo que es lo que estamos colocando aquí lo estamos colocando en otro orden ¿Verdad? No sé pero bueno este es el orden que indican que les gusta en el libro para simplificar las cosas ¿Qué harías ahora? Tendría que ver ¿Vale? Vamos a ver qué variable sale qué variable entra ¿Verdad? lo primero la variable que sale entonces para ver la variable que sale calculamos el qué ¿Quién sería el z sub k menos c sub k ese es el máximo para j que no está en las básicas ¿Verdad? Y como en las básicas están las 3 y 4 el índice j ¿Cuáles son las columnas que no están? La columna 1 y la columna 2 ¿Verdad? O sea que tengo que calcular el máximo de los z sub j menos c sub j ¿Qué eso quién sería? el máximo del z1 menos c sub 1 z2 menos c sub 2 ¿Verdad? ¿Eso es el máximo de quién? ¿Cuánto vale el z1? ¿El z1 es quién? O es la diferencia que estamos haciendo ¿Verdad? Sí Vamos a hablar Sería z1 menos c sub 1 ¿Cuánto vale directamente? Sí Uno ¿Verdad? Y el otro sería el z2 menos c sub 2 que es el numerito que vale ¿Cuánto? Menos 1 Exactamente ¿Cuál es el máximo de estos dos elementos? El 1 Sería el 1 ¿Que eso a quién corresponde? x sub 1 Exactamente Es decir k es igual a 1 ¿Verdad? ¿Eso qué me está diciendo? Que entra la variable x sub 1 ¿Verdad? Claro Cosas que tú de aquí ya lo sabrías ¿No? Como este es el que falla este es el que va a entrar ¿No? Y ahora solo te vas a fijar en esta columna de aquí para ver cuál es la que sale ¿No? Para eso tienes que calcular esta columna ¿Pero esa columna quién es? Lo que tú llamas y sub 1 ¿No? Es decir ahora calculamos la columna y sub 1 que sabemos que es b a la menos 1 por la a sub 1 y sé que eso es simplemente esta primera columna que es la 1 1 ¿Vale? ¿Es eso menor o igual que 0? No ¿Verdad? Como no es menor o igual que 0 ¿No hay solución óptima? No Sí que va a haber solución óptima ¿Verdad? Entonces tengo que añadir esta columna a la tabla ¿Verdad? Es decir la misma tabla que teníamos antes le añadimos la columna del x sub 1 del x sub 1 Es decir luego añadimos la siguiente columna ¿Quién sería esa siguiente columna? Pues mira vamos a copiar lo que ya teníamos antes donde estaba aquí esto Vamos a añadir una columna ¿Verdad? La del x sub 2 Es decir vamos a añadir aquí la columna especial que sería x sub 2 Lo puedes poner pegadito o lo puedes dejar con un hueco me da exactamente igual ¿Vale? ¿Cuál es el coeficiente que tiene ese x sub 2? No el coeficiente sino el reducido ¿Verdad? el que venía aquí abajo que falla Perdón x sub 2 no x sub 1 Es la que estamos metiendo ¿Verdad? ¿Cuál es el coeficiente reducido que tiene el x sub 1? 1 ¿Verdad? Vale Eso es lo que colocamos aquí este 1 ¿Aquí quién aparece? La columna que hemos dicho según el método que era aquí la y sub k la y sub k es la y sub 1 que es este vector que acabamos de calcular ¿Verdad? Ah, pues colocamos el vector 1 1 ¿Y ahora cómo sé cuál es la que entra o la que sale? La que entra sé que va a ser la x sub 1 ¿Cómo sé cuál sale? Si la x sub 3 o la x sub 4 ¿Qué tenemos que calcular? Para ver ¿Quién sale? Calculamos como hemos dicho el mínimo ¿De quién? De el coeficiente que tiene que sería 0 entre el elemento este que es el 1 ¿Verdad? Y el coeficiente que tiene que sería bueno el gasto aquí que sería el 0 con el valor 1 Vaya ¿Tu facilidad de la vida es que esto ¿Cuánto sale? 0 ¿Verdad? Porque tenemos los dos ceritos ¿No? Entonces ¿Cuál elegimos que salga? Cualquiera de nosotros ¿Vale? Por ejemplo x sub 4 Venga pues sale x sub 4 Como sale x sub 4 actualizamos la tabla ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Que ahora actualizamos y la matriz B ya no va a ser la formada por a sub 3 y a sub 4 ¿Verdad? Sino que ahora ¿Quién va a ser? La formada por el a sub 4 sale y ha entrado el a sub 1 ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que esta misma tabla que hemos construido aquí ya eliminas esta columna y vas a actualizar con la siguiente tabla la siguiente tabla Esto me parece más más lioso que si compleja para la manera pero lo hace únicamente porque dicen que así tienes que hacer unas poquitas menos de cuenta porque no tienes que escribir todas las tablas completas ya pero yo prefiero escribir tablas completas que quiere que te diga Fíjate que ahora todo esto lo estás quitando ¿Verdad? Ahora coges aquí el x sub en lugar del x4 hemos cogido el x1 ¿No? ¿Qué coeficiente tiene? Tiene coeficiente ¿Dónde estaba? Coeficiente menos 1 ¿No? y ahora si te fijas tú lo que quieres conseguir No, he tenido el 1 No, no Ah, perdón, perdón lo miras Menos 1 y ahora quieres conseguir que haya un 1 en esa posición ¿Verdad? Ya hay un 1 o sea que se me queda la 1 y luego sería 0 ¿Cierto? La 1 0 y tenemos que actualizar arriba ¿Verdad? Si actualizamos arriba ¿Qué nos quedaría? Sería el 1 Pero aquí hay que tener cuidado porque es que el problema es que aquí no buscamos ya la matriz identidad ¿Verdad? Recuerda que ¿Qué matriz buscas aquí? La nueva b a la menos 1 ¿Cierto? Es con lo que tienes que tener cuidado Que no lo hacemos como en el método simple donde ya hacía la identidad No, no Aquí directamente pone la b a la menos 1 ¿Tú qué sabías? Que la nueva b es la formada por a sub 3 y a sub 1 ¿Eso quién sería? La matriz formada por lo tenemos aquí y la a sub 3 es la 1 0 y la a sub 1 es la 1 1 ¿Verdad? Entonces la b a la menos 1 ¿Qué matriz es? Estos dos se quedan igual Bueno, se intercambian y estos dos les cambiamos el signo Entonces la matriz que coloco aquí dentro es la b a la menos 1 La 1 menos 1 0 1 ¿Vale? El vector que coloco aquí arriba ¿Cuál es? es lo que hemos llamado el 1 sub rayita que son los c sub por b a la menos 1 ¿Verdad? ¿Y eso quién sería? Sería el resultado de toda esta materia multiplicó por el 0 menos 1 Ahora, ¿quién nos queda aquí? Sería el 0 menos 1 fila por columna 0 fila por columna menos 1 ¿Verdad? Y por último aquí ¿Quién coloco? Esto multiplicado por el b ¿Verdad? Este z rayita ¿Quién sería? Ese valor mínimo ¿Y eso qué es? Multiplicar esto justamente por el vector b ¿El vector b quién era? El 3, 1 ¿Verdad? Cuando multiplico el 3, 1 por este 0 menos 1 ¿Qué me queda? Menos 1 Exactamente El problema de esto es que tienes tablas no copias toda la tabla pero luego tienes que ir mirando otras tablas Claro Es decir que es más eficiente en términos computacionales porque son menos cuentas las que tienes que hacer lo que pasa es que para mi gusto las pocas cuentas que tienes que hacer son más tediosas porque tienes que ir otra vez a tabla o hacer la matriz o hacer no sé qué entonces al final a lo mejor a lo mejor cuando alguien lo domine muy bien pues ve muy rápido las operaciones pero a mí me gusta más hacer el simplex normal por así decirlo porque aunque tengas que calcular toda la tabla pero yo me sitúo muy bien con la información en la tabla ¿sabes? Lo tienes todo comprado Exactamente que aquí dice y ahora repetimos el proceso Ya te digo el método simple revisado sirve para que tú vayas haciendo menos cuentas aunque a mí me guste más el normal pero que sepas que hay una versión un poquito más compacta que es esta ¿de acuerdo?